Buenos días, hoy 31 de marzo, estamos aquí en el parque Juárez, aquí de Jiquilpan y en base al reto que ha lanzado mi primo Exxon, de subir a las escaleras de aquí del parque Juárez que tienen pocos meses inauguradas, pues vamos a ver cuánto tiempo hacemos voy a tratar de no parar hasta llegar hasta la última escalera, vamos a subir con el pequeño Boston que por aquí anda, Boston, Boston, ven, a ver si también aguanta el Boston que ya traemos, dimos como casi tres vueltas ahorita alrededor del parque Juárez pero yo creo que sí aguanto, entonces ahorita voy a tratar de subir y ver qué tiempo vamos a realizar aquí en el parque Juárez para todos los primos, las personas que vengan aquí, como lanzó el reto Exxon tratar de romper su récord personal y ya sea de forma de caminata o en trote pues tratar de subir hasta la última escalera no tengo conocimiento cuántas escaleras son, ya otro día las contaré con más calma pero este sí son, son demasiadas escaleras entonces aquí estamos ahorita con el, con el pequeño, Boston, Boston con el pequeño Boston, Boston entonces ahorita lo voy a poner, voy a subir el segmento para los que tienen la aplicación de Strava y de ahí pues ya queda registrado tu tiempo y igual una persona a la que vaya rompiendo récord o vaya registrando ahí su marca pues ahí va a ir quedando guardada entonces esto es, un saludo le mando allá a mi primo Exxon que nada más tuve la oportunidad de verlo un día y ahí estamos, saludos hasta, creo que andas en Tijuana y pues ahorita vamos a ver cómo nos da a mí y al pequeño Boston saludos desde el parque Juárez de la ciudad de Jitilpan saludos desde el parque Juárez de la ciudad de Jitilpan